Se esta moviendo Quieta Estamos haciendo mucha huella Lo tumbamos, lo tumbaron Le dio un tiro a quien lo tumbó Pero un coche por atras Pero un coche por atras Mataron Pero un coche, se bajaron 4 gente Un carro de arriba Si, al norte Norte Aquí Se cajeron a tiro Escuchen, tenemos gente por la de la izquierda Ok, los veo los tipos Viene el tipo de la moto Moto izquierda, uno a moto, dos motos Cuidado soy que arriba tiene gente Vamos a entrar Vamos a entrar Tenemos que tener cuidado que nos pueden venir gente por atras Ya esta la jugamos Osea los mantenemos en la montaña Hay gente en la casa Al izquierda de la casa No disparen, no disparen Dejan que se maten ellos Lo que me preocupa son la gente al lado de los otros Esa gente de arriba Se fajaron durísimo Por la derecha hay gente también Seguimos, seguimos, seguimos Caminamos No caminamos, no caminamos Mantenemos aquí Aquí Lázaro Ahí estamos abiertos Aquí estamos abiertos Aquí estamos abiertos Bien Gracias. 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 Full fire. Voy. 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 ¡Vive! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!